¡Muy buenas a todos! Estamos en la beta abierta para PC del Call of Duty World War II Y bueno, pues vamos a ver en esta guía una presentación, más que una guía, un poco una preview de las clases Aquí se llaman divisiones y al igual que en el Black Ops 3, que había distintos personajes con ultimates distintos aquí Lo que vamos a ver es que cada división, cada clase, está más enfocada a un tipo de arma Aunque todos pueden tener todas las armas, pero bueno, sí que está enfocado un poco por sus habilidades, digamos los perks En este caso van a ser perks lo que vas poniendo y favorecen el uso de determinadas armas, no solo la skin del personaje Así que bueno, vamos a verlos todos, a ver qué os parece, tanto en las descripciones y demás como en partida Con pequeños gameplays de ello y a ver qué os parece, ¿no? Y así os ayuda un poco más cuando salga el juego real final, digamos, pues a escoger, ¿no? Cuál es lo que más os gusta y con cuál queréis levelear, ¿no? desde el principio Así que venga, vamos a ver Vale, pues aquí estamos Vamos, a ver cómo tenemos Bueno, tenemos, como esto es lo más corto, vamos a presentar primero las rachas Vemos que tenemos nueve rachas Pues como si estáis familiarizados con el título de Call of Duty, pues ya sabéis, ¿no? Que según vais haciendo muertes, vais ganando puntos y podéis desbloquear las rachas Que tenéis tres para escoger Entre las que así, rápidamente vamos a ver, pues el avión del conocimiento, ¿no? Como sería en el Black House, ¿no? El UAU Luego una bomba Te le digita que tú la vas manejando desde el cielo Y luego, pues, una andana de artillería Que la coloques en la sección que tú quieras, ¿no? Luego, pues, vamos a ver que tenemos un colecte de Molotov Paquete de ayuda Y si es al igual que del Black House 3, también todo lo he probado Pero no lo tengo desbloqueado Pero será, pues, lo típico, ¿no? De que te sale una al azar Una racha, ¿no? Pero bueno, ya veremos si es igual que el paquete ese del Black House 3 o es otra cosa Luego están los paracaidistas El piloto de combate El ataque de mortero Y lanzallamas ¿Vale? Son las rachas disponibles De momento, no sé si añadirán más adelante Pero de momento son las que tenemos Luego el informe Pues ya sabéis cómo va todo, ¿no? Ponemos aquí el emblema La tarjeta de visita, etcétera, etcétera Vamos a pasar con las divisiones Vienen a ser las clases Tenemos la expedicionaria Dentro de la expedicionaria Ya tengo desbloqueado las 5 para enseñarlas Que dan una con su skin Y vemos que la expedicionaria es el escopetero, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo Vemos que ya no tiene su emblema, ¿no? Y luego tenemos un perk Que es este Lanzado Lleva lanzacohetes como arma secundaria Y se reabastece por enemigos muertos sin explosivos ¿Vale? Te cambia, digamos, el arma que llevas Cuando mueves la rueda del ratón Sabéis que cambias de arma Pues te lo que Selecciona aquí el lanzallamas Luego tenemos vejía Que son los blancos enemigos Aparecen más Desde más lejos Y aumenta la cobertura del minimapa ¿Vale? Tenemos como más visión del minimapa De dónde están los puntos rojos Que son los enemigos Rebuscar Abastecer con balas de los enemigos muertos Y cambio de arma más rápido ¿Vale? Lo típico que hacíamos en el Black Ops 3 Por ejemplo Lo usaban mucho Estos son los francotiradores, ¿no? Para cambiar rápido de cuchillo y demás Luego tenemos rápido Recarga más rápido Y al esprintar ¿Vale? Podemos esprintar recarga, ¿no? Usilero Lleva dos armas principales Y cambia de armas más rápido ¿Vale? Estos son como las aquellas cartas, ¿no? Que teníamos en el En los personajes del Black Ops 3 Duelista Lleva dos accesorios Para el arma secundaria Normal sería solo uno Pistolero Dispara mientras esprintas Y te lanzas cuerpo a tierra ¿Ok? Si de espionaje dispone Aquí todavía no vemos lo que tienen Así que en cuanto Suba a los rangos de todos Lo veremos Armas Vamos a ver las armas Tenemos tres Si no me equivoco son tres en todas Las divisiones Tenemos la primera escopeta Que pone Escopeta con mecanismo de cordera Inflige daño devastador Y es capaz de matar De un solo disparo En distancias cortas Tiene Siete balas ¿Vale? Y ya vemos ahí abajo El daño El nivel de rama Lo tengo en cinco El daño bastante elevado Al alcance Son escopetas Pues son todas de corta distancia Generalmente precisión y cadencia Luego tenemos esta otra Que si estáis familiarizados Con el Pug Con el Player 1 Pues es el de dos cañones ¿Vale? Tendría algo más de distancia Si concuerda Con Con las estadísticas ¿No? Del Player 1 Pero ya os digo yo que sí Ya veis el cañón largo que tiene Tendría algo más de distancia Pelos Tendría solo dos balas ¿Vale? Serían cartuchos De dos balas En la diferencia de esta Esta escopeta Es de disparar ¿Vale? En cambio Esta otra Lo que hace es ¿Vale? Podéis disparar dos veces muy seguidas O lentas ¿Eh? Pero luego tenéis que recargar Arla Recargarme de los dos cartuchos Volver a subirla Y demás Es más lenta Pero si es verdad Que podéis hacer dos disparos Muy rápidos Tanto uno Para Si falláis el primero Poder disparar Y darle contra el segundo Si os cogen por sorpresa O dos enemigos distintos ¿No? Pero bueno Es verdad que luego os quedáis más vendidos Tras esos dos disparos Y luego tenemos esta otra Que Toggle Action Que no la tengas bloqueada Pero yo me imagino Que esta será más rápida En este caso Tendremos de segunda El bazooka Hay dos tipos Bazooka y el Panzers La expedicionaria Cartuchos incendiarios De escopeta De digamos Te podréis ponerle cartuchos Cuatro Hasta cuatro Si no me equivoco Que explotan Que Pasan a ser Incendiarios Y Harían más daño Incluso un pelín más de lejos Harían más daño Porque Les quemarías a los enemigos Viene muy bien Para asegurarte Que matas de un solo escopetazo Aunque a cierta distancia Si Seguirían librándose Seleccione equipo letal Y táctico No solo Uno de ellos Lance equipo más rápido Más lejos Y mientras sprintas Reabastecimiento de equipo Por enemigos muertos Vale Pues ahora vamos a ver El de montaña Que es Nosotros que El francotirador Por cierto Tanto al Al escopetero Como al francotirador Los ponen como En modo difícil Del juego Vale Los consideran Digamos Para Como para jugadores veteranos Para jugadores expertos Y yo tengo la teoría De que es bueno El francotirador Aunque digas tú Ah campero Campero Pero yo he visto en este juego Que en los mapas Hay demasiadas esquinas No es como en el Black Ops 3 Que tenías un galanero Tenías Sitios así Con mucha calle Y demás En este juego estoy viendo Que hay demasiada esquina Demasiado huequito Por el que saltar Demasiada historia Y se complica mucho El El snipear Y el campear Olvidaos de Del traje ese Que os van a acabar viendo Allá donde estéis En cuanto disparáis un poco Se os ve a leguas Así que no creáis Que estéis ahí Siendo con este ghillie Como el Black Player No va a tener el arma O el arma O DZT Que os camuflabais No penséis Que estáis libres De ser Bien dados Bueno Pero vamos a ver El francotirador Vamos a pasar con las armas Tenemos la carabin El carabin Fusil de precisión Semi-automático Que ofrece bajas Con dos disparos De la cadera Hacia arriba Hace falta dos disparos Pero este es un arma Bastante rápida Podéis hacer click Please 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 Lo vamos a ver ahora En un vídeo Y luego tenemos El El commonwealth Que es De un solo disparo Vale Esto es de disparar Puff Y si Como pone aquí Bueno Precisión de hacer rojo Y ofrece bajas Con un disparo Del torso para arriba Con un solo disparo De esto Matarías Pero claro Tened cuidadito Porque hay que acertar Si no Puedes comer Francotirador preciso Hace mejor uso De las armas Francotirador Ya sabemos que todos Pueden llevar Todas las armas Puedes poner Un arma francotirador A Una infantería Pero El francotirador Va a ser más preciso Que el resto Va a tener mayor precisión Le va a ser Le va a ser más útil Invisible Invisible para los aviones De reconocimiento Enemigos Cuando lanzas esas rachas No afectaría No afectaría Al montaña No afectaría Al sniper Invisible Al Aquí está un poco mal El texto Pero bueno Son a las controladas A las rachas controladas Por los jugadores Hay algunas rachas Que son manuales Y tampoco sería Invisible para estas Movimiento silencioso Hace menos Ruido al moverse Y así infiltrarse También mejor En las líneas enemigas Y el fusil De precisión Clasificado Vamos 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 Opa Vamos Vamos El siguiente El aerotransportada Este personaje es el que maneja los SMGs Personaje ágil por así decirlo Yo le pondría Lo de disparar Corriendo y demás También puedes usar estas armas Desde cadera Se recomienda que también apuntes Pero bueno que es un arma rápida Y en distancias cortas mata bastante bien de cadera De segunda también tiene el bazooka Aunque ya sabéis Que podéis ponerle pistolas si queréis Y las armas principales Son SMGs Empieza con la M3 estándar El PPSH41 El tipo 100 Como os digo no las tengo todavía desbloqueadas Wave 28 Y el M19-28 Son armas todas bastante rápidas Se cargan también relativamente rápido Y son como pues es digamos el personaje de acción rápida Sería el equivalente del Black Ops 3 De los que manejábamos la Vesper y todas estas armas Era así bastante rápido Vamos a ver unos clips con este personaje A ver que os parece Pasamos a la clase aerotransportada Donde tenemos el silenciador del subfusil En el rango 1 No sé hasta qué punto es útil Quizá si estás en una esquinita Disparando y demás Infiltrado un poco en las líneas enemigas Pues para que no se te deteste tan bien Pero bueno Ya sabemos como este juego Que es muy frenético Y es difícil pasar desapercibido Pero No sobra ponerlo Y puede salvarte de alguna trifulca Luego tenemos sprint a distancias más largas Y sabes que en este juego te cansas bastante Sprintas un poco Y ya te estás cansando Con este personaje Iríamos más ligeros Más rápidos Más bien Esca los obstáculos Más rápido Como vemos es más Es más todoterreno Que la infantería en ese aspecto Es más ágil Es un personaje pues Más móvil Mayor velocidad al sprintar Lo mismo Es un personaje más rápido Más ágil Y con carga Pues con más estamina Por así decirlo A la hora de cargar Y como siempre El subfusil clasificado ¡En el arroyo! 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 Pasamos Pantería Este sería pues Si equiparamos a este juego A Black Ops 3 Sería el que maneja Las armas ya Los rifles ¿No? Los rifles de asalto Veíamos Por ejemplo El manu war Por ejemplo De Black Ops 3 Por poder un ejemplo Aquí los tenemos Y veréis a mucha gente Manejando estas armas Que yo creo que es de los que más gustan A día de hoy La M-1941 por ejemplo Ya vemos que tenía bastante cadencia Daño De 6 Como muchas de las armas Y bueno Pues es un fusil automático Con cadencia de disparo rápida Y daño moderado Tampoco es No es que te vaya a matar de dos tiros Pero Está bastante bien ¿No? Y es bastante precisa Pero está bastante bien ¿No? Luego tenemos el M-1 Garand Que tiene pinta de ser más pepinaco En cuanto a lo desbloqueamos Ya digo que os informaré de todo En cuanto a lo largo del juego Pero bueno Este digamos que sería El personaje Digamos de los fusiles Y Si es verdad que ya Como veis aquí Podemos coger El que queramos Pero Digamos que cada uno Se va a beneficiar De un estilo u otro ¿No? La división Y vamos a empezar por la primera La bayoneta de fusil Es un arma Que se utiliza Al igual que en el resto El golpe de culata Pero Al dar un bayonetazo Mataría solo de uno No de dos Y además Tiene una pequeña carga Que puede dar a cierta Distancia Como en plan Corriendo hacia el enemigo Viene muy bien A corta distancia Matas antes con esto Que con una ráfaga De un subfusil quizá Si lo tienes muy cerca Casi matas tú antes con esto Por la animación que hace Que si te estuviesen disparando Me parece muy útil Y muy práctico Me gusta Me gusta Accesorio adicional principal Un accesorio extra Cargadores adicionales Lo mismo Tendríamos más cargadores Te mueves más rápido Al apuntar con la mira Con otro personaje Sabéis que al apuntar con la mira Vamos más lento Y con este Con la infantería Con el rango 4 Digamos Ya podríamos ir más rápido Y luego El fusil clasificado Que como en todas las clases En el 5 Desbloqueamos Y pasamos al tanque Al blindada La división blindada Aquí tenemos Los armas pesadas Pesadas Las ya El típico arma Que manejas ya Para disparar Tirar balas ahí Como un cosaco Metrayadoras ya Serias Como Pues mirad esto Y esta Y esta que impresiona Verlas Ahí delante La teoría de vigilia automática Que inflige mucho daño Y con retroceso Moderado Pues trata también Con vigilia automática Con retroceso moderado Y cadencia de disparo Disparo rápida Alcance 7 Precisión 7 Esto es para estar disparando Ahí Tienen una capacidad De 47 Pues imaginaos Tenemos ahí Y mientras otros Salen a recargar Y vuelven Tú puedes seguir Disparando Tenemos la blindada El tankel Tenemos Bípode de ametralladora Ya sabéis El bípode Para tener más precisión Inmune a la neurosis de guerra Y al equipo táctico Digamos que es como Más Fuerte de mente Este personaje Recibe menos daño De fuego Como dije al principio Es más tanque Reduce el daño También por explosivos Así que digamos Que aguantaríamos Un poco más El daño El fuego enemigo Y luego Ametralladora ligera Clasificada Que fugías En el buque ¡Vamos! 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 Pues no sé cuál os convence más Cuál os gusta más Ya os digo Cada uno A cada uno le conviene llevar Unas Aquí lo vemos Una instrucción distinta Si vas a ser de una cosa u otra Pues te conviene Pues el que más te beneficie Depende del rol que vas a usar Que vas a tirar Con ese personaje Luego las almas Como digo Podéis coger la que queráis Pero bueno Lo suyo es llevar la corde A tu división Y nada Como os digo Faltan cosas por desbloquear Por ver En cuanto salga el juego Que lo tendréis todo Disponible Al igual que hice con el Black Ops 3 Que nunca llegué a traerlo al canal Pero vicie muchísimo Al Black Ops 3 Muchas, muchas horas Era mi primer COD realmente El Black Ops 3 Y este va a ser el segundo Así que nada Espero que os guste Espero que os enganchéis al canal Y cuando lo veamos De una manera más seria Este es un primer vistazo A todo lo que hay Al contenido Pues en cuanto salga el juego El 3 de noviembre Lo tendréis aquí Subiré partidas con el juego Y a ver que os parece Así que nada Estad atentos al canal Para más novedades Seguramente subiré alguna partidilla Que me haga Y nada Recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás a Cierso Yo soy Online Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!